Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos para Ex Pareja Octubre 2019. El Tarot Leo te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene para el mes de Octubre. Para eso vamos a sacar un arcano mayor del Tarot Egipcio para contestar esas tres preguntas y ver en qué energía y vibración está este ex. Luego completamos con Baraja Rider White y vamos a sacar un arcano menor de Oyo Zen para tener más data. Así, como siempre digo Leo, conectá con la energía del Tarot que es para tu vida, con ese mensaje que tiene para vos que se adecua a tu situación. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro leonino o leonina. Bienvenida, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Ah, perfecto. Espera que vamos a poner el gatito acá. Listo. Muy bien. Vamos a sacar las cartas. Mezclamos las Rider White. Leo, antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Te activas la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos o cuando hago los streaming Tarot en vivo. No te los pierdas, están súper divertidos, unita la familia Supernova. Hoy, 20 horas, Buenos Aires, voy a realizar un streaming, un Tarot en vivo. No te los pierdas, así que activa la campanita. También compartí este video, amigos o amigas que necesitan una idea del Tarot, ¿sí? Y no te olvides de tu apoyo con ese like. Bien. Comenzamos, Leo, ahora con Baraja Rider White. Vamos a dejar aquí. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? ¿Qué? Sí. Ok. Muy bien. Vamos a mezclar a las Oyo Zen, así sacamos un consejito de los cercanos menores. Te recomiendo, Leo, que veas los videos del mes pasado, de la segunda quincena de septiembre, de septiembre. Y también que cheques tú Sol, Luna o Ascendente. Así tenés mucha más data en cuanto a cómo fue progresando esta persona, ¿sí? Oyo Zen. Vamos a comenzar con tu interpretación, Leo. En cuanto a los sentimientos, estamos viendo una persona que aún sigue arrepentida, que aún sigue atravesando este duelo. Esto no quedó en el pasado, no pasó página aquí, ¿sí? Estamos viendo una persona que, bueno, vive su vida, como tiene que ser, con sus cosas, su trabajo, sus situaciones, ¿sí? Pero en las noches cae la depresión, cae la situación, el dolor, los pensamientos, el por qué, el entiendo qué pasó, el arrepentimiento, ¿sí? De la situación. Me sale el arcano mayor de la indecisión. Entre todas las situaciones, entre cualquier otra persona que pueda estar en el medio, te sigue eligiendo a vos, ¿sí? Sigue sintiendo su corazón involucrado hacia vos. Bien, si esta persona está ahora en pareja con alguien más, o si bueno, está solo, o sola, sigue teniendo el corazón involucrado. Y lo siente, cuando baja la guardia, cuando tiene que poner esa cabecita en la almohada, siente, siente, se la tira, o esas ganas de decir, por qué no hice las cosas de tal manera, bueno, por qué no tomé otro tipo de decisiones, ¿sí? Y me sale la torre invertida. Cuando sale la torre invertida, más en el área del corazón, de los sentimientos, es probable que se haya venido bajo esa estructura que ustedes en algún momento construyeron, ¿sí? Pero se niega la caída de esta persona, se resiste a la caída de la estructura. O sea, no sé si ven acá en la torre dos personas que caen, pero están en un constante, una constante caída, ¿sí? Y bueno, claramente, eso es resistirse a dejar de sentir, ¿bien? Esta persona sabe, se queda ahí, en el sentimiento. Porque bueno, aunque las cosas ya no van a ser como antes, ¿sí? Ese pasado finalizó. Esta persona tiene un convencimiento total y absoluto de que las cosas pueden nacer nuevas, de raíz, que en un futuro, en algún momento, si vuelven a conectar, se puede construir algo que puede ser mucho más interesante. En cuanto a los pensamientos, leo, me sale el arcano mayor del jerarca, ¿sí? Es la carta de la, no sé, transformación y la decisión, ¿bien? Esta persona tiene que mediar entre dos situaciones, ¿sí? Podemos estar hablando entre, no sé, una situación del pasado y la situación que viva en el presente. Quizás la situación del pasado sos vos y el presente de su nueva pareja o su soledad. Está mediando en estas dos situaciones. Ya me sale la indecisión, me sale acá este arcano mayor que también habla sobre la decisión de tomar una decisión. Esta persona se la está pensando muchísimo la situación de idear un encuentro. O sea, está analizando el poder comunicarse con vos, ¿sí? El poder expresarte que esto para él sigue estando. Su corazón sigue estando involucrado. Me sale el arcano mayor del colgado invertido y el loco. Puros arcanos mayores. Acá el tarot quiere dar una, una, un mensaje. Poderoso, ¿sí? Porque habla mucho sobre que ya vio las cosas de manera objetiva. Que le cuesta igual separar la objetividad con los sentimientos. Y que los sentimientos están empezando a sobrepasar la mente. ¿Sí? Si la mente fue lo que los alejó por la decisión que tomaron de la separación. O esta persona que tomó esa decisión, ¿sí? Ya está en el momento de que tiene que decidir, ¿sí? Regresar o irse por completo. ¿Bien? Me sale también el loco. Es una persona que tiene muchas ganas de arriesgarse nuevamente. Con muchas ganas. Esta persona es paciente igual. Quiere un amor estable, tranquilo, fiel, tradicional, cariñoso. Porque quiere tener una relación duradera con vos, ¿sí? Quiere tomar una decisión del corazón. El loco me habla mucho sobre que, bueno, independientemente de la situación que esté viviendo, te elige a vos. Que para él es probable que pueda volver a empezar una nueva etapa. ¿Bien? Y bueno, claramente tiene una autenticidad de niño, una inocencia. Y no tiene nada que temer en cuanto a volver a probar. Sí, se está decidiendo el encuentro por completo. En cuanto a las acciones a futuro, me sale el emperador. Claramente es una idea inamovible. Ya tomó la decisión. Y va a empezar a mover sus fichas. Va a empezar a ver cómo puede empezar a iniciar esa conversación. Ese acercamiento, ¿sí? Me acompaña el 5 de copas y la reina de copas invertida. Las copas son elementos, aguas, sentimientos, emociones, ¿sí? Y me habla que esta persona realmente sintió que al separarse de vos, tuvo expectativas frustradas. Mucha decepción. Y tiene temor, ¿eh? Tiene temor. Pero yo tenía la idea clara. Yo tenía la idea clara. La reina invertida me habla que es una persona que claramente tiene buenas intenciones y quiere claramente ser justa, justo. Ser una buena amiga, un buen amigo. Mostrarte amistad. Mostrarte todo lo lindo de lo que uno tiene en una amistad, pero con amor, ¿sí? Con amor de pareja, claramente. Una persona que, bueno, se la pensó muchísimo. Yo creo que es muy probable que pronto se comunique con vos a Leo, que te llame, que te mande un WhatsApp, lo que fuese, de alguna manera esta persona va a aparecer para este mes. Es una decisión tomada. Me sale el arcano mayor del emperador. Y, bueno, esta persona viene con una mente estable, segura, seguro. Está organizada, organizada. Y quiere luchar para conseguirte. ¿Sí? Muy apasionado. Muy conquistador. Me sale el arcano menor del creador. Acá hay mucho fuego. Leo. Sale tu elemento. Y, bueno, vas a... Vas a iniciar algo nuevo de raíz con esta persona. Van a tener como el changüí de la experiencia. Bien. Que eso está bueno. Que ya se conocen. Pero va a ser todo muy diferente. Acá veo algo que viene muy cálido. Super power para vos. Leo. Estoy re contenta con la lectura que te salió, la verdad. Estamos viendo acá un ex que ya se acerca nuevamente a tu vida. Espero que sea así. Por favor, dejame los comentarios abajo del video. ¿Cómo es tu situación? ¿Qué es lo que estás viviendo? Si este ex ya apareció. Si tenés alguna data. Mientras que sea, con respeto. Me encanta leer todos los comentarios. Los leo. Vemos acá una persona que realmente va a volver a jugársela por vos. ¿Sí? Que está confiado. Su corazón está confiado y te elige. Y sabe que van a poder construir algo mucho mejor. Tenemos acá a esta carta que no sé más qué decir. El creador se va a crear algo nuevo. Va a renacer algo súper hermoso, vibrante, brillante. Van a estar en la misma sintonía, en la misma vibración. Y bueno, acá es cuando las cosas que se crean tienen futuro. ¿Sí? Me encanta esta lectura. Leo, compartí amigos y amigas para que también tengan esta predicción leonina. ¿Sí? Obviamente, si no te suscribiste, hacelo ahora. Aprovechá, suscribite a mi canal. Activá la campanita. Así ahora en un ratito que me voy a conectar para hacer el vivo. No te lo perdés. ¿Sí? El streaming te lo de en vivo. Leo, hermosa predicción. Por favor, comentame si esto pasa. No te olvides de darme tu apoyo con ese like. Y seguimos en un ratito con los videos para Ex Pareja Octubre 2019. Te mando un beso. Hasta luego.